Vamos a brindar a los negros Para bailar con los negros Ellos están alborotados Y quieren bailar La rumba es guaguangón Con la tumba, el tumbador y sonero Voy a bailar, qué bueno Sin negro no hay Sin negro no hay guaguangón Bailen al compa del guaguangón Como lo baila el pingol Sin negro no hay Sin negro no hay guaguangón Para bailar la rumba Lo que tú necesitas Es la tumba y un tambor Sin negro no hay Sin negro no hay guaguangón La rumba es guaguangón La plena y la bomba Así se goza mejor Sin negro no hay Sin negro no hay guaguangón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!